Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Love Síndrome Alguien Se Quiere Vengar de Day y Brick basados en el libro. Hola, Day respondió a la llamada en un tono monótono. La otra parte se quedó en silencio negándose a decir nada, pero Day escuchó el sonido de la música. Le hice saber que la otra parte definitivamente puede escucharse a sí mismo, simplemente no habla. ¿Dirías eso? Preguntó Day, haciendo que Brick lo mirara con sospecha y la otra parte permaneció en silencio como siempre. No sé quién eres, pero si llamas y no piensas decir nada, tonto, no llames para gastar dinero. Sería bueno tomar algo de dinero para una llamada telefónica a un psiquiatra. Day dijo que la otra parte regresó. Hace que Brick sepa que probablemente sea el número al que le gusta llamar a Brick y no dirá nada. Tu boca no cambia en absoluto, Day. La voz de tono bajo de la otra parte sonó por primera vez, haciendo que Day fruncí el seño ligeramente, al saber que la otra persona lo conoce a él mismo. ¿Quién eres? Preguntó Day. Brick ahora se había levantado del agua e inmediatamente se acercó y se sentó al lado de Day. ¿Realmente no recuerdas mi voz, verdad? Preguntó el otro. No, respondió Day sin rodeos, porque Day realmente no recuerda a nadie. Ah, ¿tu vida recuerdas todo el sonido del tonto de Brick? Dijo el otro en tono burlón. ¿Es sobre mí? Será mejor que lo diga. ¿Quién eres y qué estás haciendo? Preguntó Day de inmediato, porque no quiero hablar mucho con la otra parte. Nada, solo llamé para decir, nos veremos pronto. La otra persona respondió en un tono normal. Y definitivamente los visitaré a ustedes dos pronto. Dijo el otro lado de nuevo. Antes de cortar la llamada, el rostro de Day se suavizó un poco. Day, oye, ese número volvió a llamar, ¿verdad? Preguntó preocupado. Ah, respondió Day con la garganta. ¿Entonces qué dijo? Preguntó con curiosidad. A pesar de que un débil sonido salió, pero no podía entender lo que decía la otra parte. ¿Nos conoce a los dos? Dijo Day en voz baja. Entonces dijo, nos veremos pronto, dijo Day, causando que Brick frunciara el seño, preguntándose quién era la persona que llamaba. Intenta volver a llamar ese número. Quiero escucharlo, dijo. Day presionó la llamada, pero la otra parte ya se apagó. Está apagado, le dijo Day a Brick en un tono monótono. Pero en su cabeza también estaba pensando en la persona que le llamaba. ¿Tú y yo hemos tenido algún problema con alguien? Le preguntó Day a Brick porque todavía no puede recordar la historia completamente. Bueno, muchas personas son iguales, respondió Brick en voz baja. Vamos a juntarnos con problemas serios. Es como si hubiera mucho conflicto. Day volvió a preguntar. Brick se sentó y pensó. Si te lo tomas tan en serio, ¿cómo puedes recordar? Existe un Mac, pero Mac probablemente no había llamado para hacer algo como esto, respondió. Un poco pausado, cuando recordó a alguien más. ¿Quién más? Preguntó Day. Day, al ver que la expresión de Brick mostraba que le recordaba a alguien. Bueno, no estoy seguro, pero su padre lo envió al extranjero y le ordenó que no volviera más a Tailandia, respondió suavemente. ¿Cómo se llama? Preguntó Day con curiosidad. Su nombre es P. Es el hijo de mi amigo, respondió Brick en voz baja. Entonces, ¿qué nos pasa a los dos? Preguntó Day, mordiéndose el labio. Él mismo no quería revivir estas cosas, pero Day todavía no recuerda nada. Así que tuvo que decirle. Solía dispararnos a ti y a mí, respondió Brick brevemente. Lo que provocó que Day se congelara un poco. Su rostro se oscureció instantáneamente. ¿Por qué disparó? Preguntó Day queriendo saber más. Le caía bien y quería golpearme, así que me tomó y fuiste a ayudarme. El incidente fue caótico, así que disparó. Tomaste mi lugar. En conclusión, ambos fuimos baleados.